saludos amigos y amigas en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que estamos haciendo orientando a todos los postulantes al concurso de oposición focalizado 2023 en el día de ayer lanzamos un vídeo corto donde planteamos una primera inquietud de lo que está sucediendo en el proceso de validación de los documentos de los postulantes y prometimos lanzar un vídeo con más detalles de las situaciones que han ido ocurriendo somos parte de la comisión de validación de documentos del distrito al que pertenecemos y hemos estado mirando y anotando algunas de las situaciones que que se han ido presentando antes que nada quisiera decir algo con relación a la organización de los procesos de este concurso y los actores principales como centro de atención tenemos como pueden ir mirando en la presentación que hay una comisión de validación conformada por docentes directores y empleados de la sede central del departamento de recursos humanos de la sede central el distrito educativo de la sociedad padre tenemos personalidades tenemos el participación del atmae tenemos también la participación de la adp o sea es todo un equipo de trabajo una mesa de trabajo que se ha conformado para llevar estos procesos de la manera más transparente posible y abierta al público posible con la mayor participación posible en lo que se quiere decir tenemos también a los postulantes que son ustedes los más importantes de este de este grandioso proceso que hemos estado realizando y que culminará o cerrará el día 3 de agosto para luego empezar lo que es el concurso de oposición está como organismo participante en este proceso el distrito los distritos las regionales y la sede central como les dije es un proceso muy organizado y transparente que se ha estado realizando continuamos como pueden ver aquí en la presentación en la etapa actual del concurso docente focalizado en que estamos podemos destacar los siguientes procesos estamos en el proceso todavía de inscripción en plataforma por parte de postulantes hay postulantes todavía hay plazas en las que en las que falta postulante por ingresar o solicitar esas plazas tenemos recepción de expedientes en los diferentes distritos para su revisión y posterior validación en las regionales de educación correspondiente estamos llevando todos esos procesos de manera de manera de manera asociada de manera asociada de manera conjunta porque no podemos esperar que culmina un proceso para luego iniciar el otro y también estamos llevando lo que es el proceso de validación de los documentos recibidos por los distritos después de haber de haber sido es revisado por la comisión de validación de validación en la regional correspondiente cabe resaltar resaltar que este proceso consiste el proceso de validación consiste en ir examinando cada uno de los expedientes y aplicándole una rúbrica que permitirá identificar y o determinar si el expediente tiene todos los documentos requeridos por la orden departamental se lo puse ahí en rojo la orden departamental que está regulando este proceso dicha rúbrica está en físico pero también en la plataforma o sea en línea hay una rúbrica digital que permite ir comparando los documentos físicos e ir cotejando lo también en la plataforma para de esta forma de dar que está completo ahora compañeros y compañeras postulantes lo más importante de esta reflexión que estamos haciendo es que estamos encontrando grandes dificultades para lo que es el proceso de validación porque hemos estado encontrando algunos inconvenientes con relación a los documentos a los expedientes y algunos documentos le voy a mostrar algunas de las dificultades que hemos estado encontrando para que le pongan mucha atención y tratemos de ir regulando todo esto a la mayor verdad posible para que nos dé tiempo para que la mayor cantidad de postulantes puedan pasar al proceso de evaluación o de concurso como les muestro aquí en la pantalla entre las dificultades principales que hemos estado teniendo está lo que es mucha atención para que si estás dentro de esta de este grupo de postulantes que tienen dificultades trate de corregir a tiempo falta de algún documento en en la parte documento físico de los postulantes hay algunos expedientes que el el que este expediente hay algunos expedientes que le hace falta algún documento en físico documento con la firma en el expediente físico pero sin firma en el documento digital escaneado y subido a la plataforma nos hemos encontrado al parecer al momento de escanear lo o de tomarle la foto se ha quedado sin abarcar la parte de la firma y el documento sube sin la firma entonces de en la parte física tiene firma y sello en la parte digital no lo tiene lo que entonces eso genera una situación otra situación que hemos encontrado es la falta de algún documento en el expediente digital o sea en la plataforma pero en físico está completo en el distrito entonces esos casos cuando se presentan hemos tenido que estar llamando al postulante para entonces corregir esa situación porque no se va a validar ningún documento ningún expediente mucha atención no se va a validar ningún expediente que en el momento del cruce y la y el proceso de validación no esté idéntico el físico y el digital en plataforma y de acuerdo a lo que las normativas de la ordenanza solicitan o requieren otra dificultad que hemos encontrado es que hay documentos fotocopiados que deben ser registros originales en los documentos físicos y también selección hemos encontrado que hay postulantes que al momento de registrarse en la plataforma y subir los documentos se han equivocado en el distrito en la selección del distrito al que por el que van a postularse entonces eso también ha generado una situación un poco incómoda en lo que es el proceso de validación por parte de la comisión de validación de documentos para el concurso ahora ojo algo muy muy importante que te quiero mostrar ya para ir terminando para ir cerrando en lo siguiente el aspecto de la dirección del expediente y del distrito por el cual tú te registras tú debes recordar que la orden departamental es bien clara en que cuando participes por una plaza debes trabajar en esa plaza por un periodo no menor de 5 años para corresponderte un traslado e incluso se va más allá y se requiere que cuando vaya a ser nombrado presente documentación precisa de que de que estás viviendo en la zona geográfica donde pertenece ese distrito para que lo tengas bien claro y luego esto no te traiga dificultad finalmente te voy a dar algunas recomendaciones para que llevemos este proceso de manera clara y que puedas postular te para para y que pueda pasar es lo que quiero decir que pueda pasar a la etapa de evaluación y las recomendaciones son las siguientes si no has completado tu expediente hazlo lo más rápido posible deposita lo antes posible tu expediente en físico en el departamento de recursos humanos por el cual vas a concursar de acuerdo a la plaza que te ofrezca y al área de tu formación y a tu área de formación antes de ir al distrito coteja en tu casa coteja los documentos físicos que tú tienes con lo que subiste en la plataforma para que no vayas con un error al distrito bien lo que no los que no lo han hecho carguen sus expedientes rápidamente en la plataforma y lo antes posible vayan y depositen esos expedientes ese expediente en físico al distrito educativo para fines de validación por parte de la comisión de validación finalmente para en esta parte de las recomendaciones verifica que todos los documentos cargados en plataforma están completos y que tú y que poseen la firma y las firmas y los sellos que le dan legalidad a esos documentos terminando ya concluyendo esto recordar que aunque en la plataforma veas que la que estás que tienes el indicador de la evaluación definido hasta que no entreguen los documentos hasta que no entregues los documentos en físico al distrito no vas a el proceso no está completo así que si te falta algún documento en el expediente de manera física tu proceso está incompleto y acude rápidamente al distrito a llevarlo recuerda que este proceso de inscripción en la plataforma subida de documento y validación va a perdurar hasta el día 3 de agosto pero tú no puedes esperar al día 2 para llevar esos documentos al distrito porque lamentablemente te vas a quedar en ese proceso y no vas a pasar a la otra etapa de evaluación espero que este vídeo le haya servido de mucho vamos a continuar haciendo otros vídeos orientativos sobre este proceso y no olvides suscribirte darle like y compartir para que otros postulantes puedan ver todas estas orientaciones y tengan un feliz término en este proceso hasta la próxima y y y y y y y y